Mujeres especiales que formaron parte de la vida de Kanyaman. Todas novias del actor turco, desde Dileta Leota hasta Demet Özdemir. Bienvenido a mi canal de Youtube Primavera TV, me encantaría que te suscribieras a mi canal y me apoyaras para estar informado sobre los temas y proyectos más recientes y precisos de la agenda sobre los actores turcos de los que eres fan. Kanyaman es uno de los actores turcos más atractivos y exitosos. Conquistó a mujeres de todo el mundo no sólo con sus lindos papeles en comedias románticas, sino también con su impresionante físico. Con una altura de 1,85 metros, su largo cabello le da un aspecto sensual y salvaje y músculos bien entrenados. El actor turco de 33 años se convirtió por momentos en un auténtico Don Juan. La mujer que ocupó su corazón de manera más oficial fue la periodista italiana Diletta Leota. La pareja, que inició una relación muy romántica a principios de 2021, se separó en el verano del mismo año tras presentarse al mundo como la pareja más enamorada con una romántica y fascinante propuesta de matrimonio. Ahora ha dado a luz a una hija con su nueva pareja Loris Carius. Exceptuando esta reportera deportiva, algunas modelos y un diseñador, casi todas las novias o supuestas novias de Kanyaman eran profesionales del sector. Curiosamente, a menudo se la asocia con compañeros en pantalla con quienes comparte relaciones románticas ante la cámara, lo que lleva a especular que estos vínculos se extienden más allá de la pantalla chica. Sin embargo, la única actriz cuya relación confirmó fue Bestem Suosdemir. Comenzaron a salir en 2016 y ella anunció su ruptura ocho meses después. Las mujeres de Kanyaman. Pero estas conquistas no se han traducido necesariamente en un éxito romántico para él, al menos hasta ahora. Actualmente no se sabe que tenga una novia oficial y no hay muchas mujeres que haya confirmado como sus parejas. Esto nos hace pensar que o le gusta divertirse o es muy quisquilloso y busca algo muy especial y aún no lo ha encontrado. Por tanto, Diletta y Bestem Su eran sus únicas novias oficiales. Antes y después de estas relaciones, Khan estuvo con muchas mujeres, incluida la pareja de Metos Demir, quienes llamaron mucho la atención por la química que mostraron en Daydreamer. Sin embargo, para decepción de todos sus fanáticos, esta relación nunca fue confirmada oficialmente a pesar de que todos sabían que tenían algo más que una relación profesional. No podemos esperar a saber qué le depara el futuro emocional a Khan, un actor absolutamente envidiable que ha sido comparado con todos sus compañeros en pantalla. No olvidemos, por ejemplo, las acusaciones sobre su compañera en viola come il mare, Francesca Chillem, que ha sido comparada muchas veces con Khan, a pesar de que está felizmente casada. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final.